¿Qué tal? Os saludamos desde el campus de la Universidad Europea de Madrid. Comienza una nueva edición del debate de Non-Stop People. Hoy vamos a hablar de una ley, porque el 1 de enero entraba en vigor en Francia un texto que impide que las empresas se pongan en contacto con sus trabajadores fuera de su horario laboral. En nuestro país las cosas también están cambiando. Por ejemplo, se están implementando cada vez más los denominados co-workings. Ahora os explicaremos qué son de esto y de mucho más. Vamos a hablar hoy aquí en el debate de Non-Stop People. Comenzamos. Suena el despertador y la jornada laboral comienza. En nuestro país se trabaja de media casi 42 horas semanales. El 30% de los trabajadores reconoce que es incapaz de desconectar del trabajo. Y dos de cada cinco se sienten presionados para responder llamadas y correos fuera de su horario. En periodo vacacional la actividad no cesa. Los españoles, confiesa un estudio de Eurostat, son los europeos que más tiempo dedican al trabajo en vacaciones. Francia ha echado el freno. Una ley prohíbe a las empresas contactar por motivos laborales con los trabajadores fuera de su horario. Pero en nuestro país cada día trabajador y empresa están más conectados. Y en esto tiene mucho que ver él. El teléfono móvil. ¿Pero sabemos realmente los jóvenes españoles desconectar del trabajo? ¿Es viable implementar la medida francesa en nuestro país? Bueno, este es el tema que vamos a tratar hoy aquí en la Universidad Europea de Madrid. Y para ello me acompañan los siguientes alumnos. Ahí al fondo de la mesa está Carla Rodríguez de Flavis. Tiene 23 años y es estudiante de periodismo. Hola, ¿qué tal Eva? Pues muchas gracias por la invitación. Y realmente es un tema muy interesante y muy bueno que lo hayas tomado para el debate. Porque en realidad se puede estar abusando del trabajador. Al momento como de crisis, pues lamentablemente no puedes decir nada. Y pues siempre hay esa vulnerabilidad. Ahora bien, pienso que es un gran paso, que es muy importante, que es una buena iniciativa. Pero que llevarlo a la práctica puede ser un problema. Bueno, luego ampliaremos tu opinión. Antes eso sí, presentamos a Adrián Rosado Olmedo, que es estudiante de periodismo y comunicación audiovisual y tiene 20 años. Así es, Eva. Bueno, ¿qué tal? Lo que yo opino creo que depende del sector al que te dediques. Tiene que ser de una forma u otra. Que bueno, eso luego remuneradamente tendrá que ir en otros aspectos. Pero dependiendo del sector, como es el nuestro por ejemplo, que te digan no tienes que hacer caso al teléfono. Yo creo que eso a veces resultaría imposible. Porque dices, si surge algo de última hora y no hay nadie más para cubrirlo, tú tienes que ir. Entonces, en este sector, yo creo que como es el nuestro, no podría haber esa función de desconectar del trabajo. Aplicarse esa norma. Bueno, al lado de Adrián Rosado está Olga Villamor Castrillo, que tiene 22 años y es estudiante de comunicación audiovisual. Hola, Eva. ¿Qué tal? Desde mi punto de vista, pienso que es una ley que está bien pensada porque establece unas barreras, unos límites entre la empresa y el trabajador. Cierra la mesa de hoy Víctor Martín Jiménez, que es estudiante de periodismo y tiene 20 años. ¿Qué tal, Eva? Mira, yo tengo una opinión similar a la de mis compañeros en cuanto a que no en todos los trabajos se puede hacer este tipo de reforma. Entiendo que hay algunos puestos que requieren una responsabilidad de 24 horas al día y de estar pendiente de clientes y de estar pendiente de cosas que no llegan dentro del horario. Pero para algunos puestos base y puestos públicos sí que me parece una reforma estupenda. Bueno, estos son nuestros titulares de partida hoy aquí en el debate de Non-Stop People en la Universidad Europea de Madrid. Antes de eso sí, vamos a analizar bien el texto que se ha implementado en Francia, como decíamos, a partir del 1 de enero de 2017. O sea, ya está en vigor. Y es que esa ley comprende el derecho a la desconexión digital del trabajador. Eso incluye también el email, lo que enfoca todo en internet y además las llamadas telefónicas. ¿Creéis que es necesario llegar a este punto? ¿Tener una ley que registre, que regule las veces que se le llama al trabajador fuera de su horario? Al día de hoy sí, porque creo que se está abusando un poquito de la situación económica de todo el país. Se está abusando un montón del trabajador y sobre todo de hasta qué punto llega la confianza con esa persona de poder llegar y decirle vete a tal o fuera de tu horario o llamarle cuando esté en casa. Eso yo creo que ahora mismo es algo que sí que requiere un cambio. Yo pienso que hay que respetar que siempre en la relación de una empresa con el trabajador, el trabajador es más vulnerable. Entonces siempre hay que protegerle mediante leyes. Entonces me parece realmente fenomenal. Pero claro, yo me pregunto a la hora, por ejemplo, de saber cómo voy a controlar yo las plataformas digitales, tantas cosas. Es un poquito complicado de llevar a cabo, pero realmente debería ser así y debería el mismo patrón o el mismo jefe respetarlo sin necesidad de que hubiese ninguna ley. Pero lamentablemente... Y en el momento en el que no se pueda respetar, que lo paguen como extra, no como un salario. Bueno, os pongo un supuesto para hablar de este ejemplo de ley. Si, por ejemplo, vosotros recibieseis un email fuera de vuestro horario laboral, bastante urgente, de carácter urgente, ¿contestaríais? ¿Y os resultaría abusivo que os hubiesen escrito fuera de vuestro horario? Yo sí lo contestaría. Pero sí me parece abusivo, porque no creo. Cualquier servicio al que tú llames fuera de horario laboral, sencillamente no te atienden. Y si tú, por ejemplo, le vas a decir a tu jefe algún problema que tú tengas en tu trabajo en un horario no laboral, tampoco te va a responder. Yo sí contestaría si es el punto de un email, si es algo ocasional. Si realmente es un tema de día a día constante, ya sería un poco más algo para pensarse. De todas maneras, lo que dice mi compañera, que realmente tú en las empresas, fuera de un horario laboral, tú llamas y no te contestan. Pero si es entre cliente y empresa, realmente sí que eres un proveedor, alguien así, sí que suele haber una relación fuera de horario de trabajo. Y si, por ejemplo, en el contrato laboral, que añadiesen una cláusula o lo que fuese, en plan de disponibilidad, lo 24 horas. Por igual que te pongan 17 horas más urgencias. Ahí yo creo que ahí sí que estaría justificado y no habría ningún problema. Entonces ya igual entras en el debate de, bueno, acepto este puesto o no, porque me conlleva el estar pendiente constantemente de un teléfono o de un mail o de lo que se te hace en ese momento. Bueno, para seguir hablando de este tema creo que nos vamos a informar más en qué consiste esta ley francesa que se ha implementado a partir del 1 de enero. Así que vamos a ver este vídeo y a la vuelta retomamos. Comenzó siendo una nota a pie de página de la reforma laboral francesa. Se acabó aprobando este verano pasado y ahora el derecho a la desconexión es un hecho. Incluido en la nueva ley laboral Gala, pretende regular la relación entre la empresa y el trabajador. Desde este 1 de enero la norma jurídica prioriza el descanso y también las vacaciones de los asalariados. Desde que el trabajador abandona su puesto de trabajo, la empresa no podrá localizarlo a través del móvil ni tampoco por e-mail. El objetivo, poder conciliar la vida laboral con la personal. En Francia, un 12% de los trabajadores activos sufre agotamiento laboral, el conocido como síndrome de burnout. El también llamado síndrome del trabajador quemado es la respuesta prolongada del estrés de quien sufre llamadas y es mensajeado constantemente sin importar la hora del día. Un problema que crece y que se ha incrementado con la implantación de las nuevas tecnologías en nuestro trabajo. Uno de cada tres trabajadores galos reconoce utilizar servicios de mensajería u otras herramientas fuera del trabajo. La nueva medida busca que cada empresa con más de 50 trabajadores llegue a un acuerdo en función de las necesidades de cada asalariado. En el caso de no alcanzar un pacto, será el empleador quien establezca las normas básicas en favor de su descanso. Es el primero de los peros que ponen los sindicatos. El segundo, que la ley no exige apagar el teléfono ni tampoco cortar los servicios de la empresa. Será cada compañía la que establezca la normativa. El país mira ahora a otras sociedades que ya se han adelantado implantando este tipo de medidas por la desconexión. Una de las pioneras es Volkswagen en Alemania. Un millón de trabajadores disfruta de una tregua diaria desde las seis y cuarto de la tarde a las siete de la mañana del día siguiente. Bueno, ahí veíamos algunos ejemplos. También el caso de Alemania, cómo se ha regulado esa ley laboral que ampara más a los trabajadores. ¿Creéis que este tipo de medidas son necesarias? Yo creo que está muy bien, pero también ya que los jefes, los propietarios no han sido responsables con este tipo de relación con el trabajador, el trabajador es el que tiene que ser el responsable y decir, si tengo que descansar, descanso tanto tiempo. No tengo descanso de más porque ahora tengo yo. Vamos a hablar de los datos de España para ponernos en un supuesto. Por ejemplo, de media un trabajador español trabaja 42 horas semanales, de media, y dos de cada cinco dice que se siente presionado a la hora de contestar un email, como decíamos antes, fuera de su horario laboral. ¿Es necesario trasladar este tipo de normativas a nuestro país, como ha hecho en este caso Francia, Alemania, que ya tienen regulaciones sobre esto? A mí me parece bien, me parece que sería bastante, a ver, es bueno tanto para la empresa, porque al final si tienes una persona con el síndrome del trabajador quemado, no te va a rendir, no te va a rendir, porque es que esa persona está sofocada de información, de que le estés enviando cosas en el momento que él tiene que estar con su familia, que tiene que tener algún otro tipo de actividades. Entonces creo que sería bueno para las mismas empresas que en este momento no lo vean, pero en un futuro lo van a ver, porque el trabajador va a trabajar con gusto, y también es bueno claramente para el trabajador porque se le respetan sus horarios. Entonces me parece una buena iniciativa. Yo creo que en España lo primero que hay que hacer para conseguir esta reforma es cambiar la filosofía de trabajo que existe, porque en España la filosofía de trabajo no es igual que en el resto de Europa. En España realmente la gente va a trabajar, pero tiene relación con sus compañeros, se va a tomar un café, puede salir un momento, puede mirar con el ordenador, cosa que en Alemania si están trabajando 6 horas, son 6 horas trabajando y luego ya sí que se ganan ese descanso. Pero no te creas, yo no pienso que eso influya demasiado. No soy de las que piensan que el trabajo tiene que ser en la oficina, tal, no sé qué. Igual puedes estar en un ambiente más ameno y puedes rendir mucho más. Puedes estarte riendo, puedes estar tomando un café y, bueno, es mi opinión, claro, pero me parece que puedes rendir muy bien. Yo creo también que la filosofía de trabajo en España no es peor que la de Alemania, pero es dispensante. Por lo tanto, el descanso no puede regularse igual. Vamos a consultar con los expertos, si os parece, porque hemos acudido a un experto de la Universidad Europea de Madrid, a un profesor en Derecho Laboral, para preguntarle si el trabajador podría, en cualquier caso, llegar a demandar a la empresa si estas llamadas, estos e-mails continúan a lo largo del tiempo. La denuncia o la demanda es un último extremo, al cual ni siquiera es aconsejable llegar, pero efectivamente si sea una situación en la que reiteradamente se llama a un trabajador fuera de su horario, del horario convenido, podría ser motivo de demanda por parte del trabajador. Pero, insisto, es una situación a la que no se tiene que llegar, porque las relaciones laborales se basan en la buena fe tanto del trabajador como de la empresa. Bueno, ahí veíamos las palabras del profesor, no sé si estáis de acuerdo o no. Antes, eso sí, preguntaros, ¿este tipo de medidas también desprotegen, en cierto modo, al empresario, a la persona que es responsable de una empresa y, al final, no tiene potestad sobre cómo establecer o simplemente organiza los horarios de todos? No, en realidad, según lo que sé de la ley, le da toda la libertad a la persona, al jefe, de ver cómo va a ser que va a respetar el horario de trabajo del trabajador. Tiene que negociar con el sindicato de los trabajadores, pero no puedes comparar las habilidades de negociar de quien tenga una empresa con las habilidades que puede tener un trabajador medio. Con lo cual, al final, creo que, no sé, yo no pienso que estén desvalidos los jefes, al contrario. En esta relación, el más vulnerable es el trabajador y es el que, por la ley, yo pienso que se debería proteger. Bueno, dejando de lado un poco el tema de la ley francesa que ya hemos debatido sobre esto, quiero que tratemos otro tema. En nuestro país, hablando en caso concreto, en nuestro país, se ha instaurado una nueva moda que seguro que habéis escuchado, son los co-workings. ¿Conocéis lo que es un co-working? Es como muy bien decía nuestra compañera, al fin y al cabo, un espacio en el que varias empresas, más grandes o más pequeñas, se juntan, comparten oficina, comparten un poco lo que es el horario laboral y también comparten la infraestructura en la que trabajan. ¿Qué os parece el futuro este tipo de organización a la hora de trabajar? Sí, porque realmente con las nuevas tecnologías estamos todos mucho más conectados. Yo creo que sí que se puede trabajar perfectamente fuera del espacio de trabajo, mientras siempre haya una conexión directa con tus compañeros de trabajo. Porque normalmente, a menos que seas autónomo o algún tipo de caso excepcional, normalmente tus compañeros de trabajo están haciendo algo cooperativo contigo, por lo tanto tienes que estar al día con conferencias, yendo un día a la semana a lo mejor a la empresa, pero sí que lo veo factible. Sí, porque además lo que yo creo que te facilita también es tener más libertad de horarios. Cierto es que igual te puedes organizar mejor, bueno, pues a las 12 tengo una conferencia y a las 3 tengo otra conferencia, y mientras, yo qué sé, te vas a hacer la compra o te vas mismamente a hacer tus tareas que tengas que hacer para ese día, pero que al fin y al cabo pues haces tu vida, pero siempre manteniendo tu horario laboral y cumpliendo con tus normas. Como muy bien dice Adrián Rosado, hay a la par que los co-workings, otra modalidad que está muy de moda, que viene pisando fuerte, que es trabajar desde casa. ¿Qué opináis de esto? ¿No nos deja desconectar de lo que es nuestro trabajo? Y por ejemplo, ejercer nuestra profesión desde nuestra propia casa. A mí me parece muy buena idea porque desde casa no tienes el mismo nivel de estrés que en una oficina, por ejemplo. De hecho, hubo una iniciativa en que los trabajadores se llevaban a sus mascotas a la oficina. Sí, 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 en serio. Y era, la verdad, fue mucho más productivo. O sea, mientras el trabajador se sienta más cómodo, se sienta más a gusto, tanto sea en la oficina, tanto sea en su casa, como sea en un bar, me parece que no pierde seriedad ninguna. Me parece que, al contrario, el trabajador, mientras mejor se sienta, más va a dar de sí y más involucrado con la empresa va a estar. Porque va a estar más agradecido, más, mira, se valora mi trabajo y se quiere que lo haga bien, que, no sé, me parece algo muy interesante de estudiar. Existen empresas pioneras en este tema, como Google, como muchas multinacionales grandes, que realmente dan una libertad exagerada a sus trabajadores, mientras esa libertad se vea reflejada con resultados, me parece perfecto. El problema es que, claro, estamos partiendo de la base de que el trabajador es totalmente responsable. El punto que llega un trabajador que realmente lo está tomando como libertinaje, no como libertad, es el punto donde realmente ya empieza a cambiar. Existen incluso iniciativas que hablan de trabajar desde la playa o desde cualquier lugar de ocio, de vacaciones, bueno, saltarse un poco lo establecido, esas normas laborales que conocemos hasta el momento. ¿Creéis que eso puede, no desprestigiar, pero sí hacer nuestra labor que pierda seriedad? Que el trabajar, por ejemplo, desde cualquier cafetería hace que no nos concentremos igual. ¿Dónde está el término medio entre tener que legislarlo y poder hacerlo desde cualquier sitio? Yo no estoy de acuerdo, no pienso que pierde seriedad tu trabajo. De hecho, si no estás, pues un poco, si no estás amargado, si no estás haciéndolo, porque tienes que, porque creo que te va a salir mucho mejor. Es mi opinión. Bueno, estas son nuestras opiniones aquí en el plato de la Universidad Europea de Madrid, pero también y como siempre en el debate Non-Stop People, hemos querido salir a la calle para preguntaros a vosotros qué opináis. ¿Si es mejor trabajar desde casa o desde la oficina? Vamos a verlo. Me gustaría más trabajar en una oficina con rutina, porque siento que en casa tendría muchas distracciones. Yo, por mi parte, preferiría trabajar en una oficina, porque si no yo sé que no me levantaría o no haría una rutina diaria todos los días. Pues a mí personalmente ir a un lugar de trabajo, porque un poco cuando vuelves a casa es como sentir que desconectas, entonces cuando vas a la oficina dejar un poco los problemas laborales ahí. Yo creo que preferiría ir a un lugar de trabajo porque desde casa te da como más pereza y entonces te sientes más activa cuando estás en un sitio y conoces gente y hablas y te relacionas, y es mejor, yo creo. Yo preferiría ir a un puesto de trabajo porque creo que nos guían un poco más. Pues yo preferiría ir a un puesto de trabajo por el hecho de separar un poco lo que es el tiempo de estar en casa, que sea a casa y de descanso, y luego el tiempo de ir al trabajo para trabajar. Hombre, en casa yo creo, ¿no? Sí, en casa calentito mejor. Yo en la oficina. ¿Por qué? Pues porque en casa tienes más motivos para distraerte que estando en la oficina. Bueno, hay mayoría de opiniones, como veis, muchos prefieren trabajar en un lugar, en un puesto fijo de trabajo por aquello no perder la rutina, pero sin embargo, también hemos preguntado a las redes sociales, como sabéis, foco del problema, como decíamos hace unos minutos, y ahí tienen otra opinión totalmente distinta, porque a la pregunta de si crees que es mejor trabajar desde casa que en la oficina el 71% ha dicho que sí, frente al 29% que ha dicho que no. ¿Qué opináis vosotros? Yo creo que es mejor trabajar en una oficina porque socializas más con tus compañeros, sabes lo que se cuece en tu oficina, en tu medio, en tu trabajo. Y en cambio en casa, pues como mucho te enteras o por un chat que tengas, o por una llamada, no sé. A mí personalmente yo creo que me gusta más el ambiente de la oficina, en donde notas todo lo que sucede. Yo pienso que desde casa puedes tener la misma productividad que desde una oficina si eres responsable. Yo soy de una ciudad pequeña, por lo tanto, el tema oficina allí es fácil porque en 10 minutos llegas a tu lugar de trabajo y tal. Entiendo que en Madrid sea algo bastante factible el poder llegar y trabajar de tu casa, porque no pierdes esa hora que tienes para ir y esa hora que tienes para venir al trabajo. Así que me parece que para grandes ciudades me parece una solución que yo creo que... ¿Debería el trabajador poder, en este caso, escoger si tiene que ir un horario totalmente abierto? Si eres responsable, si eres una persona que sabes que en tu casa vas a trabajar, sí. Yo, por ejemplo, tendría que plantearme mucho el... Tú lo estás dudando, ¿no? Prefieres ir a la oficina, casi que mejor. No sé, pero en mi caso yo pienso que el lugar es lo menos importante que en cuanto el trabajador sienta que su trabajo está siendo valorado y que está trabajando en algo que le apasiona, no va a tener ningún problema porque puedes estar en casa, pero es que si te gusta lo que estás haciendo, lo vas a hacer bien. Bueno, hemos visto muchas opiniones, tenemos las vuestras aquí en el plato de la Universidad Europea, hemos salido a la calle y también hemos salido al campus de la universidad para preguntarles si han recibido algún e-mail o llamada de trabajo fuera de su horario. Vamos a verlo. Pues sí, sí me han llamado y a ver, en verdad no... A mi criterio no está bien porque lo que es en el trabajo tiene que ser en el trabajo. Sí, sí que me han llamado fuera de la horaria de trabajo y lo que me parece es una falta de respeto porque tiene suficiente con el horario de trabajo para poder decir si te necesitan o no o poderte consultar cualquier problema que haya, pero eso me parece una falta de respeto. Pues sí, la verdad es que me han llamado varias veces fuera de mi horario laboral y he tenido que estar porque en realidad si no estás en esos momentos al final dejan de contar contigo. Entonces, aunque te llamen fuera de tu horario tienes que estar y cumplir con lo que te piden. No, no me han llamado nunca fuera de mi horario laboral y menos mal, porque vamos, si tengo un horario es para hacerlo y no voy a hacerlo de las extras, vamos. Pues sí que me han llamado fuera de mi horario laboral y la verdad es que aunque no me gusta entiendo que muchas veces es una obligación para no perder el trabajo, que se molestan las cosas. Así que bueno, dentro de lo que cabe, pues no me importa cumplir con mis obligaciones si me llaman fuera de la horaria. Bueno, ahí lo veíamos, variedad de opiniones, pero eso sí, mayoría de un sí, si he recibido whatsapps, si he recibido e-mails fuera de mi horario. Lo cierto es que son muchas las medidas que intentan o las personas que hacen teorías para que esto cambie, que el horario laboral incluso cambie. Algunos abogan por los fines de semana más largos, que en eso creo que estaríais todos de acuerdo. Otros dicen que se debe reestructurar la jornada laboral, porque como decíamos, la española es distinta a la de los europeos. ¿Qué opináis? ¿Creéis que está mal distribuido? Yo sí que cambiaría el fin de semana a tres días, pero ¿a qué precio? Porque, claro, no puedes, realmente si quieres seguir trabajando las 40 horas, serían 10 horas diarias. Si incluyen descansos, 10 horas no es muy excesivo comparado con los 8 que teníamos, pero si no incluye descansos que sean turno partido de 5 horas a 5 horas, ese día es. Dejando de lado un poco lo que es el técnico, la parte más técnica de la propuesta, la pregunta sería más bien si vosotros consideráis que está mal organizado, que 8 horas diarias, por ejemplo, es demasiado, que debería de existir unos descansos adicionales. Que igual deberían de estar más repartidos, en plan, que no empiezas a madrugar tan pronto, sino que igual te incorporas a tu trabajo a las 10 de la mañana, salieses a la 1, y luego que tú hubieses que incorporar a esto de las 7 de la tarde y salieses a las 9. Yo creo que no estaría nada mal ese horario porque te deja un gran margen de entremedias para tu vida personal. Yo creo que eso estaría también bastante bien el que pudieras hacer eso en tu puesto de trabajo. Los horarios están de manera distinta repartida porque en Europa se suele madrugar más, sin embargo los españoles trasnochamos más. ¿Esto es una cuestión cultural? ¿Se puede cambiar? ¿Se puede reeducar un poco en bloque? ¿O es así y así nos tenemos que adaptar? Yo creo que todo se puede cambiar con respecto, o sea, total, si al final lo que vamos a mejorar es la calidad de vida de las personas y la productividad incluso por el país, pues no veo nada de malo. Yo creo que se puede cambiar y ver si funciona la propuesta que tú estás diciendo. Ahora, la cantidad de horas yo creo que más o menos entra en la media, sin embargo, si es verdad que los países más desarrollados, pues es paradójico que trabajan menos, las personas. Entonces, bueno, habría que ver qué es lo que tiene ese modelo, o sea, qué es lo bueno que podríamos tomar de allí y qué mejor no lo cogemos porque no nos serviría a nosotros. Bueno, pero lo cierto no solo está a medida, sino que en general, dejando de lado el ámbito laboral, creéis que los horarios españoles aplicados al estudio, a las clases, igual incluso a la hora de compaginarlos, un estudio con un trabajo. ¿Esto realmente está establecido de una manera eficaz? ¿Se puede hacer? ¿O los españoles no perdemos un minuto? Yo creo que al ser jornadas tan largas y tan pesadas, al final llega un punto que es tan rutinario, que va perdiendo un montón de cosas por el camino, en cuanto a estar pendiente de tal, cual, que realmente por la situación de España no se puede hacer otra cosa. Ahora mismo seguramente no se puede hacer otra cosa nada más que ser horarios muy largos y con mucho trabajo, pero yo creo que el modelo de España es este. A mí me gusta, a mí particularmente me gusta el modelo de cuanto a los horarios de la gente sale por la tarde pronto y madruga más. A mí sí me gusta porque es un horario que te permite mucha más libertad por las tardes, pero ya te digo, sí que se podría, yo creo, cambiar, sí que se podría adaptar. No totalmente, como a lo mejor en Alemania, que empieza la jornada a las 6 de la mañana, pero sí se podría moderar un poquito, de manera para hacerlo más europeo. Bueno, decir que en España también hay gente que se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar, no son los únicos, los alemanes. Os voy pidiendo, si os parece, un titular final para este debate, qué opináis de la ley, de la ley francesa, qué habéis sacado de esta conversación. Empezamos por ahí, por Carla Rodríguez de Flavis. Bueno, al final todos teníamos una opinión diferente, pero buscamos lo mismo. O sea, que en lo que hay que centrarnos es en que el trabajador tenga mejor calidad de vida y aumentar también la productividad para que, claro, como país siempre la economía es importante. Pero a mí lo mismo, me parece una iniciativa increíble, pero todavía no lo veo bien en la práctica. Bueno, escuchamos la conclusión de Adrián Rosado Olmedo. Yo creo que el titular o eslogan, como lo quieras llamar, yo creo que sería piensa en el trabajador y piensa en ti. Es decir, que se pongan de acuerdo tanto las grandes esferas como tú a ti mismo, que miremos cada una por nuestro bien y que lo pongamos en común. Y si sale algo, pues que adelante. Bueno, yo creo que ya han tomado nota, ¿eh? Eso a alguien se lo va a quedar. Vamos a escuchar a Olga Villamor-Castrillo. Yo, como ha dicho mi compañera, me parece una buena iniciativa y sí pienso que se pudiera llevar a cabo en España. Bueno, y por último, Víctor Martín Jiménez. Yo, como ha dicho mi compañera, sí que es verdad que estamos todos más o menos un poquito de acuerdo. Yo creo que la evolución en cuanto al trabajo es acorde a cuanto a la evolución de la vida en cuanto a temas de tecnología, a temas de horarios, tal. Pero que realmente esta reforma no sé si sería factible, sobre todo en la filosofía de trabajo de España. Bueno, nada más. Pues con estos titulares de cierre nos quedamos. A vosotros, a los que estáis al otro lado, recordaros que la próxima semana saludaremos desde el campus de otra universidad española. Y hasta entonces, aquí en Nostopi, por la información y el entretenimiento no paran. Gracias. Gracias. Gracias.